Vamos a tener verde, que es la condición mejor, amarillo, no tan mejor, anaranjado y rojo. Cada uno de esos colores, de acuerdo a los indicadores que acabo de señalar, nos va a decir cuál es el riesgo y el riesgo lo entendemos, como lo platiqué en la mañana, como cuatro variables, la probabilidad de que ocurra un rebrote, la consecuencia de que ocurra el rebrote, por ejemplo, mortalidad, la vulnerabilidad que tienen las poblaciones, por ejemplo, alta prevalencia de diabetes o de hipertensión, por lo tanto, mayor probabilidad de complicaciones y la adaptabilidad o recuperabilidad, también conocida como resiliencia, la capacidad de reponerse de la alteración. Entonces, esa es la perspectiva de riesgo con estos indicadores. Nos va a dar cuatro colores, verde, amarillo, anaranjado y rojo, que se traducirán semanalmente en una tabla de decisión, que es esta, y que explico lo que quieren decir los dibujitos. Tenemos los ámbitos, los espacios donde ocurre la vida pública, ya dije hace rato, por qué razón, laborales, el espacio público, parques, jardines, museos, teatros, etcétera, ahorita regreso a este, y las escuelas, tres espacios públicos, trabajo, escuela, recreación. Y dos enfoques que son a las personas vulnerables, que recordarán que desde el principio identificamos personas mayores de 65 años con enfermedad crónica, mujer embarazada.